¿Saben que se alimentan? ¡Muy bien! ¡Dia! ¡Está simpática! ¿Está mejor con tu... con tu cuñada acá? ¿Cómo usted? ¿Cómo dice? ¿Qué dijo tío? ¡No! ¡Pupe! ¡Yo no tomo! ¡Acabe! ¡No hay no más que uno está manejado! ¿Qué hago? ¡No voy! ¡Tengo derecho! ¿Qué? ¿Plata? ¿Cuánto? ¿Ten que manejar tío? ¡Ten que manejar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Venga! ¿Papi cómo te alimenta? ¡Vaya yo! ¡Mi chancho! ¡Chicharrón! 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 ¿Pérre con chicharrón? ¿Pérre con chicharrón? ¡Ya! ¡Como Jara, la Jessica! ¡La señora con base en mano! ¡Héctor! 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 ¡Salud! Saludos.